Ahora Compañero No me hables, estoy enojado de la ultima vez ¿Estás enojado de la ultima vez que te gane en Rocket League? No, desde la ultima vez que perdiste el directo en el que yo gané la revancha Así que tengo que ganar otra vez Vamos a ver si me logras ganar esto En un uno contra uno Como las demas veces A mejor de tres No, a mejor de tres no El que gane tres partidos Es el ganador Puede haber o paliz O será muy igualado Yo tengo que recalcar que hace un rato no juego en Playstation Yo tengo que recalcar que no he jugado en Rocket League desde la ultima vez Ok, yo seré atletico Muy tarde Campo visual Distancia Perfecto 3, 2, 1 Adelante Ok No puede ser No puede ser La cague La cague La cague en mas Dios La cague en mas Dios Vamos a ganar Vamos a ir La ultima vez gané yo No 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 1 a 0 1 a 0 Goal Goal Negris Melo El mejor jugador de Rocket League de la ultima vez No 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 Que gol hace papá Es que parece una tontería pero es que jugar en play a diferencia de netbox al Rocket League es muy bueno No, si parece tontería eso es poco Ay no A la madre como estoy jugando de mal No 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 Dale, dale No Intento empujarme Ahí se ve Mierda 1 a 1 No se puede seguir así, tengo que seguir con mi corona Perga No puede ser Que mula No 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 Esa coloma que tienes en tu coche te la voy a quitar Pergasas 5 palabras famosas de morir Esa corona te la voy a quitar el plazo Aquí voy, aquí voy O sea, no estoy como al cine Oye Oh no ¿Qué verga? La cliente se la está metiendo a ella Ay, doble machiste Joder Ay, el corona Cállese ¿Cómo que ole? ¿Ni siquiera fue por ti? Mierda ¿Qué hace? Mierda, me equivoqué en la... ¿Se nota? Al palo, al palo, al palo No, no ocurre el mismo error cinco veces A la sexta la vencida, we, te vas a ver Es lo que me dijo ella Es lo que le dije a ella Yo le dije, tenme en cuenta y dijo, bueno, después de los ocho que están en mi lista antes que tú Es lo que me dijo Tomosky Mierda Pensé que te importaba más Valerie ahora Ah, no, 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 por eso la dejé Por eso la dejé Dije, ¿sabes qué? Tú eres una puta Roba amigas Ay, no, qué quejada ¿Sabes qué hice? Mírame, mírame, mírame Retro... Yo retraso yendo, me voy a pachar círculo 4 a 3 y Grismelo se pone en ventaja Mierda Mierda Quita, quita Joder Joder, hasta me sentí la vida fea Mierda No tener boost es un dolor Nadie, entra por favor, entra, entra Es que la cagué, es que la cagué, es que la cagué, es que la cagué Ay, cagada y yo, cagada y yo Joder, me cuentas por ahí que tu mamá te sacó de lana ¿Qué, qué? No, nada Me cuentas por ahí, me dijo tu amor Sí, 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 sí Esto es guerra Fue sin querer Es lo que diría un terrorista Mierda Qué cochino No, 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 solo Eso me hace Me refiero a hacerme eso Joder 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 jajaja que golazo que serio mas de minuto tengo la madre vamos inocencia ay dios a ver este partido ya la cague este partido ya la mande a la mierda jajaja vamos a ver 1 a 0 1 a 0 ok 1 a 0 1 a 0 1 a 0 va ganando el mejor de la warlord al menos en rocket league jajaja llega a ser en call of duty y mother warfare llega a ser en dragon ball y cualquier otro juego y la verdad es que jajaja ahora si el equipo azul 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 como se dice en portugues en francisco cora no en portugues cora es papeamento jajaja 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 hace rato no estuve portugues jajaja necesito estudiar portugues otra vez tengo que sentirme brasileño otra vez para volverme mejor 홈 jajaja no lo vi esta conmuflado ay no juu suerte de mierda que casualidad es que saigo de he hecho lata mira como caigo vole mas vio que la pelota Te acomodí por la pelota Mierda, no, no, no Mira como caí, no puedes Mira como caí, caí justo Ay, buena, buena Grismelo El mejor de la World Elite El mejor de la World Elite En su máximo esplendor En su máximo esplendor Fijaos Iba para afuera Yo la vi Y sin boost No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Adiós Puede ser, puede ser Hay algo peor comida No 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 Si No 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 Puede ser Uy ¡Pierda! ¡Mufud, mufud, muf! Ay, Dios ¡Uy! ¡Mierda! ¿Qué estoy haciendo, mano? ¿No tengo bust? No puede ser hombre, pero levántate que nota mierda Quítate Uy No, igual adentro adentro Que mala suerte Estoy salado Así, el partido anterior no lo sabía yo Uno, hola, hola, que golazo, que golazo No, no, no No, no, no Uno, uno, cero, seis, seis Se está vengando de mí Ay, Dios Sería una lástima que este directo también se perdiera Pero, pero, sería una lástima que no se le perderá porque es mi canal Además de que no estoy en directo, lo estoy grabando directamente, así que ¿Ah, lo estás grabando directamente? Sí ¿No era mejor que este miardo? No, 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 esto es mejor caridad ¿Estáivado? Sí ¡Gracias! Uy, shit ¡Pooo! Si me has humillado no puedo ver que da Esto no esta nada chevere Que esto esta chevere si Ahora si te voy a enseñar de que lado masca le igual La boca El deportivo tiene mala fama 2 veces ha ganado el equipo rojo Por eso es lo que acabo de decir el deportivo tiene mala fama El contraataque perfecto para tu tecnica randa es esperar a ver que haces eh Es que sin mentirte se me hace mas fácil defender aqui en play Y atacar en xbox Quita Cabron No voy a dudar en reventarte Las veces que puedas Ay no no ya ha pasado tranquilo No hay mierda No voy a dudar vada Ya esta no voy Yo me pude Tengo que darme una Cảmira Quita ¡Caño! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡De dónde? No, una idea tiene que adaptarse al sistema Buen intento No, pero yo quería el boost Buen intento No puedes jugar No puedes jugar con mis técnicas random Esas técnicas las sopello No puedes decirme eso No lo has escrito Gol, 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 gol Bajas la guardia Señor Randall Ay verga Mira quien dice Bajar la guardia Que te remonto, eh Que te remonto Buen disparo Ay dios ¡Noooo! Palabras de pelea, eh ¡F***, my life! F***, ma vida ¡Gol en el pelo! ¡Qué cagada! ¡La mia! Ok, ya tengo que dejar de cagarla Ya hay suficiente Uy, le hicieron la suya ¿Otra vez? ¿Dónde vas tú? Ah, por el busto No, uy, uy, sí, 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 sí Quita tú, te iba a empujar a ti No puede ser Sí puede ser No, 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 mierda Se frenó ¿Qué haces? ¿Qué hago yo? Quita ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Por favor, Aria, no la cagues Este busto es no tuyo Tampoco mío No, es que no lo veo, madre Es que no lo veía para adelante Dale, dale ¡No! ¿Puedo dejar de cagarla por cinco minutos? ¿No? No puede ser Ya perdí esta partida por idiota No puede ser No puede ser Si entra eso me cago en mi vida Ay, Dios No, por favor, por favor, por favor No, soy malísimo en este juego Soy malísimo, soy malísimo Soy terrible, soy terrible Soy terrible, soy terrible No sé ni cómo, Daniel Soy horrible, soy horrible Qué puto asco hoy Ya quedó grabado a memoria ¿Por qué el equipo perdedor? Empezamos bien, eh Empezamos ¡GOLAZO! ¡Como que qué golazo! ¡Se llama suerte! Mira qué golazo Mira aquel cálculo Mira qué álgebra Agustión de papá 90 grados a la izquierda No, en este juego ya no valgo, eh Valía antes Pero ahora ya Con tanta práctica perdida Ya hasta Luis me gana Joder, me cago en mi vida Quita ¿Cómo verga le diste tú? Qué gracias por la asistencia, eh El empujoncito, justo lo que necesitaba Ah, hubiera apostado algo ¿En serio? ¿En serio? No, no No, no No, vente ¿Nos apostamos algo? No, sí, sí, sí El equipo perdedor está bien malísimo Corrupto, eh Este, si me empatas O sea, faltando uno O sea, el que gana Queda de campeón Este Nos apostamos algo La cague Estamos del lado Ni siquiera está enfrente de ti ¿Ya me haces noté? Bien No me jodas ¡No! ¡No! ¡Qué suerte! ¿La tuya? Sí, te hasta pegué No alcancé Verga Aunque me alegría no duró mucho No, no ¿Adelante esa mierda ya? Quería pasar debajo de la pelota Es que dime tú, Karia, ¿qué tengo que hacer en esa situación? Uy No tengo un boost Mucho no puedo hacer ahora Hijo de puta Mierda Hijo de puta Uy, lo veo, lo siento atrás, lo siento atrás, lo siento Es que lo sentí Uy, dale Sí ¿Cómo la voy a fallar tanto? Dímelo a mí No puede ser No, no tengo un boost Inatajable Lo dije, lo dije, lo canté Mira, 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 mira Eso es que esa era comparable, no tenía boost Que lastima que no tenía boost Si no te metí al sexto ya Que puta mierda de juego la verdad Grisvela se esta quedando con el trofeo Se acaba el tiempo... Ah no, cual es? Se acaba el tiempo, Potter no? Es que puedo hacer mas mierdas? La verdad es que no creo eh Ya, ya perdí Es que no puedo echar goles yo Mierda Que mala suerte tengo Oye grande te voy a echar un putazo en toda la chora para que se te quite el estupido eh Verga Ay es que he tenido una suerte de altibajos Que mierda Porque todo el ser nuestro te regalo es seguro Ah si si En serio? Quita! No quita, quita que? Jajaja No fuese Que suerte de altibajos Jajaja Y todo por no saltar antes Si te vas quitando las subrías a ver quita la pelota Que madre Que madre Jajaja Ay dios Al toque mi rey Nooo! Que verga lo... Lo tenemos dos veces en el aire Pero vendida, prendida, prendida Noo! Casi la cago Que estoy haciendo acá arriba la madre Vamos Ronald Vamos Ronald Mientela! No puede ser No puede ser, empate en serio? Esta pinche pelota no entra Nooo! Uy! Casi te jodo! Mierda gol de oro Jajaja Y Lalo que se me la llevo! No puede ser! No puede ser, no puede ser, no puede ser Toma, quita Fuck Fuck Si Quita Es gol de ahora, ¿acaso tengo nada o qué? Lo siento, lo siento Listo No tiene boost, no tiene boost, no tiene boost Se acabó, se acabó, se acabó No te da vergüenza ganar así No, era todo o nada Eras tuyo Ahora me despido ¿Qué? ¿Qué cerdo soy? Hasta él lo reconoce Un bicho asqueroso Ganar es ganar Qué cochina Ganar es ganar Típico de un hincha del Madrid Tuché si supongo, no sé Ok, ahora si voy a full en serio Mierda Mierda Enville has left the game ¿Cómo lo metí? ¿No la metiste tú? ¿No? No Mierda 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 Es que me cago en este juego de mierda con mi suerte Con mi puntería basura Mierda ¿Cómo verga? O sea, dime tú Si yo entré ahí primero Y aún así entran las pelotas ahí Joder Encima mía Joder A la madre ¿En serio? Qué suerte Es que qué suerte tienes Puro saltibajos Pura suerte tienes La pelota siempre va a tu puto lado Al mío, perdón Siempre va para mi favor Si No me jodas Es que era muy predecible Mierda Mierda Ciertan 3 minutos aún Qué suerte Alto que mi rey Qué suerte es Es que No le toqué Me esta diciendo que no le toqué Okay No, no, no no la toqué No, no, no la toque Claro, claro Mierda, que cagada Ay, jodero Pero ahorita le pegue, ¿por qué me explotó? Es que no tengo boost, nunca tengo boost cuando necesito ¡Al toque, mi rey! ¡Me cago en la suerte de mierda que tengo en este juego, la verdad! Es que no, no puedo hacer nada Es que me quedo sin boost cuando la tengo encima Un gol más y es la mayor humillada de este video, ¿eh? I mean, la de esa la llevas tú Sí, pero si te meto otra sería 8 a 2, tú me ganaste 6 a 1 No sería la mayor humillada, sería igual 6 goles de diferencia Este, yo te habría ganado por 2 goles Eh, no ¿Randall, matemáticas? 6 goles de diferencia 6 menos 1, 5 8 menos 2, 6 ¿Y tú vas a Abo? No, es que la matemática 6 goles de diferencia, Randall 6 goles de diferencia 6 menos 1, 5 8 menos 2, 6 Ahorita sí, porque me llevas uno más Ahorita por eso te está diciendo si te metía otra Pero como yo voy a meter uno ahora, entonces sigue sin igual Me cago, güey Me cago, güey Bueno, ya que me di... ahora remontame No, si con esta suerte de mierda que la pelota siempre va a tu lado... a mi lado, digo yo Es que mucho no la puedo hacer igual Yo no juego a este juego Ya no puedo hacer lo que hacía antes Vamos, Randall Vamos, Randall Vamos Vamos Nooo Joder Casi, casi hago la mayor idea Bueno, que vamos a sentar Acá está el ganador Es 2 a 1 Es 2 a 1 ¿Cómo que es 2 a 1? Sí, yo gané la última vez que hicimos el mejor de 3, gane yo Y yo gane 3 Por eso La última vez que hicimos el mejor de 3, el mejor de 5, gane yo Es 2 a 1 ¿Qué dice? Ah bueno, que yo llevo 2 veces ganadas y tú ganas Sí Ah bueno, ahí sí estoy de acuerdo Bueno, eso es Bueno, eso es Bueno, eso es